Yeah, asesino de micrófono, de Missy State, Meno Music Records, la familia, el team, como lo quieran decir yo, S.B. Jelly nigga, A.K.A. Y.P.S.M. Escuche, me gustaría volver a la tierra que me vio crecer, ver a mi gente bien, primos nuevos conocer, sabe que gente me aprecia por muy lejos que estés, socios con los cuales yo me crié, poder volver a ver, me gustaría saber que están bien y son felices, aunque sea difícil, curran duro, sobreviven, que mi familia se hace fuerte sin perder raíces, que los golpes de la vida no les dejan cicatrices, pero yo sé que no es así, pa' que me voy a engañar, las cosas son como son, no sé si van a cambiar, de cada cuatro noticias, una buena na' más, ya perdí hasta la fuente, cuánta muerte he tenido que llorar, me da miedo llamar, a veces me lo pienso, pero si no lo hago, me mata el remordimiento, tampoco todo es tristeza, a veces estoy contento, cuando mi hermano me dice, tu sobrino es un genio, un mago del balón, como tú de pequeño, lo lleva en la sangre, cien por ciento brasileño, con el cole de ejemplo, es un chamaco bueno, que Dios me lo bendiga, ojalá cumpla su sueño, de otros familiares, no puedo decir lo mismo, por trampas de la vida, se quedan por el camino, no sé si fue el destino, o ellos se lo buscaron, yo solo sé, que murieron asesinados, uno se vive involucrado, en un ajuste de cuenta, y por reglas de la calle, tú es que esta promo se lleva, Brasil es así, te lo digo de vera, tu vida vale poco más, que una simple cartera, triste, fea, pero cierta realidad, las cosas son como son, no sé si van a cambiar, vamos allá, yo, emigré de mi patria, en busca de un futuro mejor, de mi familia, me hace falta su calor, por más que pase el tiempo, aún me recuerdo de su olor, perduran mis ideales, no me olvido de donde soy, Dominicana hasta la Cambora, requecen de cora, a veces se llora, por la falta de mi gente, aunque tenga ausente, la llevo presente, todas las horas, los momentos inolvidables, que marcan historia, no se borran de mi memoria, reza en pie, para mis abuelas, que el señor la tenga en gloria, con muchas fuerzas, ya lucharon, fue grande su trayectoria, echo de menos mi tierra, mi familia, mi amigo, mi barrio, noche esta noche, de verdad los extraño, son siete años sin verlo, y ni siquiera por foto, pero en mi cabeza, queda guardada su rojo, cuando llamo, pasan, toma su tristeza, la noto, enseguida cambio de tema, y nos reímos un poco, he cometido errores, soy grande y lo reconozco, por problemas de la vida, nos descarriamos nosotros, cada vez que pasa el tiempo, maduramos un poco, y lo que no me mata, me convierte en amor, yo tengo un dolor eterno, Dios, yo se lo digo, porque en persona, no me he despedido, de familiares y amigos, que hoy en día nos siguen vivos, y de consuelo me quedan, los recuerdos de la G, que algún día en el cielo, nos volveremos a ver. Yo, esta canción va dedicada, a toda esa gente que está lejos de sus seres queridos, también la gente que han perdido seres queridos, yo, como soy yo, como mi socio Don Yendola, Rest in Peace, todos esos familiares que están en el cielo, que nos velan desde arriba, yo, de parte de Menor Music Records, Don Yendola con Vigeli, asesinos de micrófonos de Mistake.